qué tal amigos sean bienvenidos aquí otra vez a su canal espero que estén muy bien aquí andamos con todo el gusto y pues andamos aquí con linux min listo ya para programar para usar aplicaciones también en windows y por eso les voy a mostrar aquí cómo instalar windows 10 en una máquina virtual y vamos a ver cómo funciona en esta nueva máquina luego les paso las características yo la verdad estoy muy contento con mi nueva máquina y bien vamos a proceder a instalar los windows en virtualbox ya que para la mayoría de las cosas yo utilizo linux pero también a veces utilizo windows pero en menor medida es por eso que tengo linux como sistema principal y windows lo voy a tener virtualizado que vamos a hacer pues simplemente nos vamos aquí archivo o aquí nomás en nueva vamos a poner windows 10 vamos a ponerle de 32 si se dan cuenta no deja virtualizar de 64 entonces posiblemente le tengamos que hacer un cambio a la bios y bien y según aquí pues en la página oficial de asus dice pues que le tenemos que mover aquí a la configuración del cpu para que nos deje virtualizar nuestro sistema operativo en 64 bits y bueno en este caso es intel pero en el caso de que sea amd aquí está lo ponemos en español bueno yo ya lo tengo en español y luego svm svm mode bien vamos a detener aquí el vídeo y vamos a ponerlo vamos a habilitar el svm que vendría estando en avance y bien ya hemos deshabilitado ya hemos habilitado más bien el svm no hice vídeo para ello pero es exactamente igual en el caso de esta tarjeta madre que es la 520b creo la asus y pues vamos a ver si ya nos permite virtualizar virtualbox le damos aquí en añadir no en añadir no en nuevo y ya nos aparece de 64 bits entonces le ponemos windows 10 le damos siguiente vamos a darle unos 3 gigas unos 4 le damos crear disco virtual siguiente reservado dinámicamente unos 50 gigas esta es más que suficiente y ahí está ya tenemos nuestro windows 10 ahora pues todavía no está creado lo que viene siendo está la pura máquina virtual si la iniciamos no va a ver nada 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 ocupamos instalar el windows ustedes pueden bajar el windows 10 directamente de la máquina directamente de la página oficial windows 10 hizo aunque creo que ya no se asiste el windows 10 lo pueden bajar directamente cuando ustedes están en un sistema operativo windows se los da directamente yo no lo descargo porque ya lo tengo así que por aquí lo tenía burre perdiz min ubuntu windows 10 este mero que ya se pasó no puede ser que tarde tanto bien lo tenían en otra ubicación aquí en el mismo disco duro así que vamos a empezar ya a instalar nos vamos aquí unidades ópticas seleccionar o crear una imagen de disco añadir o bueno lo pagamos apagar aceptar y le damos iniciar de nuevo bueno pues no nos pidió el disco así que vamos a ponérselo nosotros nos vamos aquí a home curio escritorio archivos y es este mero le damos reiniciar reiniciar y pues ahí ya está nuestra máquina virtual hay que tener cuidado de que no nos capture el botón aquí de perdón el mouse porque es muy difícil salir de eso yo no recuerdo cómo hacerlo le damos al siguiente instalar ahora el programa de instalación ya no alcance a leer está tan rápido que aquí pues no tenemos clave de momento le damos omitir instalamos el pro aceptar los términos de licencia lo leen primero siguiente y pues lo instalan en todo el disco duro le dan siguiente y ahí va a comenzar a instalarse bien al parecer resístalo todo y ya nos pide la clave de producto en esta ocasión pues le vamos a darle hacerlo más tarde aquí vamos a ponerle personalizar configuración y pues la verdad yo no quiero que sepa ni nada de esto nada de esto ni ubicación le damos siguiente la tienda no quiero tienda ese tampoco informe de errores tampoco conectarse automáticamente no no y ahí está o sea es lo más lo menos que intervenga ahí ya nos dice un hola hola se está configurando y va a empezar a obtener actualizaciones espero que no sea muy tardado a quién perteneces aquí pues vamos a poner de mi empresa o centro educativo siguiente por ahí leí yo de que es mejor así para que no agarre datos personales y eso a caray unirse bueno mejor vamos a dar es mío espero que no más no me pida una cuenta vamos a darle omitir vamos a poner un usuario vamos a poner aquí julio y 2023 por ponerle nomás una contraseña 2023 le damos siguiente siguiente bien pues aquí lo que viene siendo el envío de puertos en la máquina virtual le ponemos configuración red avanzadas envío de puertos pues vamos a configurar el envío de puertos del rdp vamos a dejar tal y como lo ven aquí protocolo tcp y puerto filtrón 33 901 que pues va a ser realmente el puerto del invitado el 33 89 el puerto 33 89 es el puerto es el puerto del rdp por default bien vamos a aceptar aquí y pues aquí en windows en la máquina virtual si nos vamos a propiedades configuración de acceso a remoto lo dejamos de esta manera permitir conexiones de asistencia a criterio remoto en las opciones avanzadas pues lo dejamos así y aquí permitir todas las conexiones a ese escritor remoto seleccionamos usuario y lo puse así aunque dice el julio ya tiene acceso le damos aquí cancelar cancelar y ahora sigue conectarnos vamos a abrir remina y sale remina desde el no se llama el comando con el que lo instalé porque hay varias versiones de varias versiones y yo instalé desde snap al principio no me funcionó pero después de una reiniciada ya jaló bien vamos a ver qué tal funcionó y por ejemplo tenemos eso ustedes le dan crear uno nuevo yo voy a editar este mismo le ponen el localhost y el puerto el usuario y la contraseña voy a aquí remote fx y le ponen usar la resolución del cliente para que cargue pues a la misma resolución y pues ahí estamos conectados vamos a ver la pantalla completa ahí está la resolución pues a mí realmente no me gusta que se vea así editar se supone o se supone que con este debería de jalar la resolución aunque yo que soy mal yo soy más y más y más editar si le ponemos usar la resolución del cliente y le damos conectar pues ahí está tenemos ya nuestro podemos conectar a nuestro windows y pues si queremos ya windows le damos control alto y ya tenemos la pantalla de linux y trabajamos de manera abuso de manera cómoda y bien amigos pues sería todo espero que les sirva no olviden suscribirse si llegamos hasta aquí y les ha servido suscribanse y nos vemos adiós